A través de acciones preventivas se puede evitar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chingonguya. El director de salud pública en Coaxacoalcos, Javier Reyes Muñoz, detalló que la reproducción del mosco se da principalmente en los hogares, por lo que invitó a la población a mantener limpios sus patios. El mosquito transmisor del dengue, del zika y del chingonguya son mosquitos que son prácticamente domiciliarios, los tenemos en el patio de nuestras casas. La invitación de forma muy respetuosa a la población es que antes que lleguen las lluvias hagan una limpieza de sus patios. La descacharrización y el voltear o tapar los recipientes donde se puede almacenar agua son fundamentales para prevenir la reproducción del mosco. El mosquito ya está bien claro, ¿dónde se reproduce? Se reproduce en depósitos de agua, de agua limpia que tenemos en el patio, llantas, botellas, lata, corcholata, todo lo que deposite agua hay donde se reproduce. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eliminarlo, eliminarlo de forma permanente que nos permita que el mosquito no tenga donde reproducirse. Coaxacualcos, por sus condiciones climatológicas y la presencia de humedales, es una zona endémica propensa a que se registren enfermedades transmitidas por vector, motivo por el cual la prevención es importante. Tonantzin Zapata, RTV. Más noticias. Chau. 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 Gracias.